Están enviando un accidente de tránsito del cual le queremos informar para que usted tome todas sus precauciones, sobre todo si circula en las diferentes carreteras de nuestro país, ya que nos reportan un accidente de tránsito aproximadamente en el kilómetro 199, cuesta el Manacal, ruta al Atlántico. Acá pues piden tomar todas las precauciones ya que este accidente acaba de ser hace algunos instantes y es importante que usted tome todas las precauciones por las acciones necesarias que se están ejecutando en este punto. Por favor, mucha precaución ya que como puede ver ha sido un fuerte impacto el que se ha registrado en este lugar y las labores apenas se están desarrollando para así poder auxiliar a las personas que resultaron heridas. Aquí tenemos más imágenes, este es desde otro punto donde ya puede ver cómo está la movilización en el lugar. Prácticamente quedó bloqueado el paso a las unidades de socorro en el punto. Por favor recuerde, esto fue en el kilómetro 199 de la ruta al Atlántico.